La posición inicial del técnico Juan Carlos Osorio en relación con la convocatoria de tres de sus jugadores a la Selección Colombia es la de favorecer a esos futbolistas. Como jugadores de fútbol que son, los tres están en todo su derecho de representar al país y los tres se fueron muy ilusionados, muy contentos, igual que todos nosotros, porque es un orgullo que Nacional en tanto tiempo vuelva a tener tres jugadores en la Selección. Sin embargo, y ante las reiteradas solicitudes que realizaron el técnico y la institución verde a Pekerman y la Federación Colombiana de Fútbol para que no convocaran a estos hombres, Osorio cree que Nacional salió perjudicado. Desafortunadamente para nosotros la convocatoria llega en un momento crucial para el club. También es cierto que Nacional hace 11 años no va a una semifinal de Copa y yo creo que eso amerita un análisis diferente y más profundo. Yo creo que eso ya es decisión de otras personas. Los posibles reemplazantes de Mejía, Boca Negra y Cardona en el partido del próximo jueves frente a Huila serían Diego Arias, El Quincalle y Sebastián Pérez.